por esta comisión, la cual presido en su sesión de hoy, 23 de abril del 2020, remitimos el proyecto de ley que modifica la Ley 37 del 2009 sobre descentralización de la Administración Pública y listas disposiciones transitorias para el funcionamiento de los gobiernos originalmente presentado por el Honorable Diputado Luis Carles Soler Rodríguez Cripiano Adame. Esto que estamos devolviendo, señor Presidente, es para darle un respiro a los gobiernos locales que están sufriendo. Y para decirle a la ciudadanía, señor Presidente, que yo siempre he sido un buen hijo, siempre he sido un buen padre y siempre he sido un buen hermano. Yo vengo de una familia, señor Presidente, donde soy yo único y me he criado en un barrio muy difícil, sin embargo, he salido adelante y nunca vi ejemplos de violencia en mi hogar. Tengo mi siga y jamás quisiera que a mi siga le pasaran algo, porque yo considero que me volvería loco. Señor Presidente, claro que hay divisiones en cada bancada, claro que hay divisiones en todos los parlamentos, sin embargo, creo que hay algo sospechoso. Y no voy a entrar en ese tema que te diré, porque todo está en manos de mis abogados. Al pueblo de Colón, gracias, gracias a mi pueblo que está apoyándome 100%, porque jamás, pueden decir que Jairo Bolotas es un mal hablado, pueden decir que Jairo Bolotas tiene conductas, pero nunca en la historia he tenido un problema con una dama en la ciudad de Colón. Y mi ciudad, señor Presidente, las mujeres son como son, nosotros tenemos un feeling en las mujeres en Colón. Esas ellas son expresivas. Y mi mamá me enseñó que jamás peleé con una mujer, porque nunca vas a ganar esa guerra. Y dónde empieza todo, yo no entiendo a la compañera, pero ni siquiera me voy a dirigir hacia ella. Dónde empieza todo, ustedes lo saben, en la ley que querían sancionar aquí de 6 a 12 años a nuestra gente. Y yo le decía a los compañeros, si vamos a condenar de 6 a 12 años, según mi conocimiento en la universidad, que estoy estudiando Derecho, es no darle oportunidad a la gente de casa por casa, ni siquiera trabajo comunitario. ¿Por qué no hacemos una ley también para condenar a aquellos empresarios corruptos? ¿Por qué no hacemos una ley para subir la pena a los políticos que todavía le han robado al pueblo? Ahí no hacemos una ley, ahí sí hay casa por cárcel y ahí sí hay trabajo comunitario. Claro que hay división. Hay algo sospechoso. Como en medio de un minuto pasan las cosas y un periodista que todos conocen sale con entrevista en menos de un minuto y los compañeros saben de lo que hablo y quedan extrañados. Está mi compañero de Colón, el doctor Mariano, donde es mi doctor, para los que no sepan y pueden preguntarle a él, es mi doctor de cabecera. El doctor de ir a mi casa y atender a mis hijas y a mi familia, no es ahora, sino hace muchos años. Y sí yo puedo tener diferencias con él regionales, como todos lo podemos tener, pero de ahí no pasa. Entonces, tienen que preguntarle. Manifiesto, señor presidente, en la reunión, que no era ni una reunión de pandemia, país, porque yo no soy doctor, yo no sé nada de pandemia, nosotros no sabemos nada de pandemia. Era una reunión, sí, que queríamos hacer un llamado al presidente de la República, que por favor le rogamos, especialmente mi pueblo en Colón, que estamos sufriendo por una moratoria, que no estamos pidiendo nada regalado. Estamos pidiendo solamente tres meses, que después vamos a pagarlo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, hay uno que otro compañero, sí, que no quieren seguir la lucha. Y la compañera sabe de qué hablamos. Señor presidente, le tengo una mala noticia a los medios de comunicación tradicional, y voy aterrizando. Aquello que cuando yo hago un discurso o cuando yo expreso algo sobre los problemas en los puertos, sobre los problemas en mi ciudad, sobre las leyes que estoy tratando de meter, jamás han sacado esa información a la luz pública. Sin embargo, cuando me ven involucrado en cualquier acto que ellos dicen tener la razón, ahí salen 30, 40, 50 minutos, pero la gracia se le va a convertir en moriqueta, porque yo no estoy solo. Primero Dios siempre ha estado conmigo, por eso yo tengo 15 años donde tengo, y por eso el pueblo colonese me tiene aquí. Y le pido disculpas al pueblo colonese, y al país, si en un momento se han sentido ofendidos por las actitudes de Jairo Bolota, porque yo sé que de repente tengo manera, y mi manera corporal no le gusta a muchos, pero me acusan de delincuente, y tienen que probarlo, y lo van a tener que probar en la corte, porque no entiendo cómo un delincuente puede tener 16 años dando clases en la Universidad Nacional. Entonces estamos locos cuando tú tienes un delincuente impartiendo clases. En un momento determinado cualquiera de nosotros se puede volver eufórico, en un momento determinado nosotros no podemos levantar nuestra voz, e inclusive chocarnos y manotearnos. Pero acusarme de delincuente, eso es peligroso, y vamos también a contra demandar eso. Señor Presidente, yo le hago un llamado a mi gente en Colón, porque hay fascinerosos en la ciudad de Colón, tratando de arrebatar la ciudad, porque si ustedes migran a mi ciudad, yo quisiera que ustedes fueran la mayoría de mi ciudad a mí. Mi ciudad a mí, porque saben que he sido un guerrero en los medios de comunicación, y hay alguien que no le ha gustado mi forma de justicia a mi pueblo y al país. Por favor, señor Presidente, la gente no sabe que faltan días para irnos, y el 30 de abril cierra la asamblea. Que no diga si va a aprobar la moratoria sí o no, y nosotros aquí la podemos aprobar por insistencia, y así se hace la ley de la República. Pero hay algo sospechoso, hay una mano turbia, pero yo tengo a Dios conmigo, y no me van a callar. Seguiré dando mi voz de justicia al país, y especialmente a mi ciudad de Colón. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga, señor Presidente.